No sigas huyendo de mí, por favor. Mi amor. Perdón. Disculpe, la confundí con otra persona. ¡Papi! Hola. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, mi doctor? Qué sorpresa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y Miranda vino con ustedes? No, no, no. Ella me pidió el favor de que se lo trajera. ¿Y eso por qué? Es que mi mami se fue. No, no, no. Es que, bueno, ella seguramente tenía una diligencia importante que hacer, pero ella está bien, no se preocupe. ¿Seguro? Ella está bien, amigo. Tranquilo que ella está bien. Ya, Máximo te viene a buscar, hijo. Mientras tanto, ¿puedo jugar computadora? Sí, claro. Hijo. Bueno, Miranda no te dijo para dónde iba. No, no me dijo nada. Y se fue sola. Bueno, ella me dio un beso y me dijo que me portara bien y que no me peleara con Karina, pero no me dijo cuándo venía a buscarme. ¿A dónde pudo haber ido? Estoy ahogado, Miranda. Me falta el aire. Me falta la vida sin ti. Te pienso, te pienso, te pienso y no quiero dejar de pensarte, mi amor. Papi, ¿por qué Miranda y tú se pelearon? ¿Por qué no están juntos como todos los esposos? Jefe, llegó su chofer para llevarse a Carlitos. Jefe, afuera está el profesor Hidalgo. El director de la escuela de su sobrino está esperando para hablar con usted. Voy a girarle un cheque a nombre de... Señor Domingo. Sí, así es. Domingo, mi hermano, es el dueño del cyber. Pero eso no es lo que importa ahora, Leonardo. Ese cheque tiene arreglo, la factura, ese pago, todo. Mira, Leonardo, yo gradué a todos los Lombardi de tu generación. Pero el caso de tu sobrino es algo realmente atípico. ¿Qué les puedo decir, profesor? A veces pienso que no he sabido ocupar el lugar de mi hermano. Que no he cubierto las expectativas como padre. No entiendo qué le pasa a Saúl. Mira, Saúl es un muchacho brillante como todos ustedes. Pero de un tiempo a esta parte, mira, se ha vuelto incontrolable. Yo he tratado de hablar con él, le he preguntado, ver qué es lo que le pasa, pero... Bueno. Él me comentó que hay muchos problemas en su casa. Sí, eso es verdad. Pero no son cosas que le atañen a él. ¿Y qué fue lo que le dijo exactamente? Bueno, eso no tiene importancia. Lo que sí importa es lo que está pasando ahora, Leonardo. Saúl se jubiló. Hoy no fue a clases. No, claro que no me siento bien. ¿Cómo puedo sentirme bien cuando mi matrimonio se va a pique? Y no puedo hacer nada para evitarlo. Bueno, hijo, ya tú sabes cuál es mi opinión. Ese matrimonio fue demasiado precipitado porque tú no te habías recuperado del trauma que te dejó Raisa. Y ya estaba armando otra boda. Y lo peor es que tú sigues enganchado a tu primera mujer. No, papá. No, eso no es así. Raisa ya no significa nada para mí. Raisa desapareció de mi vida. No, no, no. A mí no. A mí no trates de engañarme. Mira, Leonardo, en estos casos se suele decir... Mira, chico, yo soy más viejo que tú y con más horas de vuelo. Y en este caso es verdad. De hombre a hombre. Dime si Miranda no es una vía de escape, un soporte emocional. Leonardo, por favor. Ese es tu punto de vista, papá. Porque todo lo que se refiere a Miranda lo ves con rencor. Pero no es así, papá. Yo soy tu padre. Y yo te conozco más y mejor que todas esas mujercitas. Pues ten por seguro que no me casé con ella por despecho. Ni para subsanar ninguna herida, no. Yo amo a Miranda, papá. Ella es más que mi esposa. Es mi compañera. Mi amiga. Es la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida. Y si no estamos juntos ahora, es gracias a la envidia y la maldad de Raisa. Yo tengo plena confianza en que las cosas se van a arreglar entre nosotros. Yo... Yo la extraño muchísimo. Ah, no, que no, sí, claro. Extrañarás a la amiga. A la compañera. Pero eso no es la pasión que viviste con Raisa. Tal vez no sea la pasión, papá. Pero es el amor. El amor puro. El amor sincero y calmado. Crece, muchacho. Crece. Crece. Por Dios, sigue siendo ese romántico soñador. Ajá. Palabra cierta. Ah, bueno, ¿te fijas? Te fijas, mira cómo te pones. Te fijas. Esa mujer... Esa mujer todavía te domina. ¿O no? No. Chico, creo que me quedé corto. Raisa es tu pasión, pero también es tu tragedia. Es el huracán que pasa y te arrastra. Es la cara del deseo. Bueno, y creo que no te vas a librar de eso. Bueno, fíjate, ahí está. Te persigue sin tregua. Su cinismo es cansa. ¡Asquea! Pero bueno, hijo, ¿qué es lo que te perturba? ¿Su cinismo o ella? Pero mírate, mírate cómo estás. Todo intranquilo, todo perturbado. Todo descalabrado. Demasiado, diría yo, para estar enamorado de otra mujer. ¡Basta, papá! ¡Basta! Sí, 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 está bien, está bien. Yo me imagino que tú la ves y no puedes evitar compararla con tu Miranda, que es muy agraciadita ella, muy, muy linda, muy atractiva, pero que carece de ese físico y de esa ferocidad que atrapa a cualquier hombre. Ese análisis no se ajusta a la verdad. Miranda es... Miranda es tu error. Tu gran error. Y así digas lo que digas. Esa raiza, vagabunda, atrevida, sigue controlando tu vida. Voy a darte todo el tiempo que quieras para que aprendas a confiar en mí. Te necesito, Miranda. Te necesito a toda hora. Sintiéndote mía, compartiendo mi cama, el almuerzo, los buenos días. Te necesito junto a mí. Junto a mí. A todos, que evolved a lieber la calle porque saben mi comprometida. lo duele al comercio se hostió por la iglesia tarea, separó para que aprendan la mía. ¿Qué es esto, Dios mío? Yo estoy mal. Yo no puedo. Yo no quiero vivir así. Miranda, tú y yo estamos casados. Miranda, tú eres mi mujer, mi esposa. Te necesito a mi lado, mi amor. Te necesito a mi lado. ¿Me voy a volver loco? ¿Aló? Buenas noches, Pura. ¿Leonardo? Disculpa la hora. Necesito hablar con Miranda. ¿Me la puedes llamar, por favor? Es que tiene el celular apagado. Eh, Leonardo, lo que pasa es que Miranda... ¿Ella qué? ¿Qué pasa, Pura? Es que... Es que yo estoy muy preocupada desde que ella se fue, ¿ves? ¿Desde que se fue? ¿Desde que se fue a dónde? Pura, dime a dónde fue Miranda. ¿Es que lo hice? ¿Ya? 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 ¿Sabes? ¡Suscríbete! Leonardo. ¡Suscríbete!